Lección 11. Revisión de la tarea. Vamos a continuar con la revisión de la tarea de la lección número 10. Le presentamos una serie de opciones para responder su tarea. Número 1. Ella conoce Costa Rica. Número 2. Nosotros tenemos muchos amigos. Número 3. Yo oigo música todos los días. Número 4. Tú haces la tarea. Número 5. Nosotros construimos una casa. Lección 11. 1. Saber y conocer. Vamos a continuar estudiando la lección número 11. Saber y conocer. Saber es un verbo que implica información. Conocer implica experiencia con mis ojos. Vamos a conjugar estos dos verbos. Yo sé. Yo conozco. Tú sabes. Tú conoces. Usted sabe. Usted conoce. Nosotros sabemos. Nosotros conocemos. Tenemos los usos del verbo saber. Lo usamos para dar información de personas o lugares. Es común usar pronombres interrogativos. Por ejemplo, yo sé dónde está el supermercado. ¿Sabe dónde está el profesor Giovanni? También podemos usar el verbo saber más un verbo infinitivo y tenemos una habilidad. Por ejemplo, ella sabe bailar salsa. Usted sabe surfear muy bien. Otro uso que tenemos es con la expresión sabe a. Por ejemplo, esta comida sabe a ajo. Este helado sabe a melocotón. Por otra parte, tenemos los usos de conocer. Primero, para pedir información de personas o un lugar que ya se conoce. Por ejemplo, ¿conoces a la profesora María? ¿Usted conoce el pueblo de Villarreal? Otro uso es con la expresión conocer de vista. Yo conozco de vista a la presidenta de Costa Rica. Nosotros conocemos de vista a Julia Robert. Lección 11.2. Práctica. Para mejorar la comprensión de esta lección, complete la siguiente práctica con saber o conocer. Ana, espacio, varios países de Sudamérica. Ana conoce varios países de Sudamérica. Yo, espacio, ¿dónde está Monteverde? Yo sé dónde está Monteverde. Tú, espacio, el volcán Arenal. Tú conoces el volcán Arenal. Mi hermana, espacio, a mi mejor amiga. Mi hermana conoce a mi mejor amiga. ¿Sabe dónde está Panamá? Yo sé, Panamá está al sur de Costa Rica. Lección 11.4. La tarea. Vamos a continuar con la tarea que corresponde a esta lección de saber y conocer. Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a la gramática que estudió en esta lección. Número 1, ¿sabe dónde está Argentina? Número 2, ¿usted conoce a Argentina? Número 3, ¿sabe quién es la directora de la escuela? Número 4, ¿conoce a la directora de la escuela? Número 5, ¿tú sabes surfear? Número 5, ¿no? 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 Gracias.